Comienza una jornada cargada de referencias para los mercados que pasamos a enumerar a continuación. En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, tenemos la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Esta decisión se conocerá a las 2 menos cuarto y después tenemos la rueda de prensa de Mario Draghi a las 2 y media. El mercado especula con un posible recorte en los tipos de interés, pero lo más probable es que al final no se produzca. Eso sí, se espera que Mario Draghi sea más tajante que en ocasiones anteriores a la hora de dejar la puerta abierta a un recorte de tipos en diciembre o al uso de alguna de las medidas de estímulo que el Banco Central Europeo tiene preparadas desde hace tiempo. En segundo lugar, por orden de importancia, tenemos la publicación del PIB trimestral en Estados Unidos a las 2 y media. Este dato es relevante por lo que pueda suponer en cuanto a la decisión de comenzar o no con el tapering por parte de la Reserva Federal. En cualquier caso, ya lo saben, el consenso descuenta que el tapering comience a principios del año que viene. En tercer lugar, tenemos la salida a bolsa de Twitter. Al final, la compañía ha fijado el precio de salida en 26 dólares por acción y Bolsa Manía les va a informar en riguroso directo de la evolución de esta salida. Y en cuarto lugar, los resultados empresariales a estas horas. Ya conocemos los de Repsol, han caído un 17% y también los de Arcelor. Además, desde el punto de vista empresarial, tenemos la noticia de la venta de una participación de 5,3% del Banco de España en BME. Ahora mismo BME se está dejando un 4%. Por último, no nos olvidemos, hoy hay subasta de bonos y obligaciones en España. El Tesoro espera colocar un mínimo de 3.000 millones y un máximo de 4.000 millones.